Roberto Palazuelos, un pobre p***o, engreído, y deja de hablar de mi hijo de... Yo me alejé del señor Andrés, me sentí insulido, yo no sé de dónde saca... Desde que Andrés García se hizo famoso, algo que lo caracteriza demasiado es su comportamiento y su muy fuerte temperamento. Y es que este día, Andrés García se fue con todo en contra de Roberto Palazuelos a través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano. Andrés García no se guardó absolutamente nada. Él habló de su relación con Roberto Palazuelos, dando a entender que ellos no están nada bien. Roberto Palazuelos es una m***a, ¿por qué es una m***a? El actor, quien actualmente vive en Acapulco, Guerrero, lanzó varias malas palabras en contra del también actor, pues aseguró que en varias ocasiones le ha hecho fuertes advertencias a sus hijos. Al inicio de esta entrevista, Andrés García mencionó, Desc***tamente, Roberto Palazuelos no está para nada bien. No quiero adelantar nada, pero no sé si debo decirlo. Al final, es una m***a. Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude. Y ahora que ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda, él se pone a hacer esto. Ahora se pone a decir p***as de mí, Robertito P***ito Palazuelos. A pesar de la buenísima relación que ambos tenían a lo largo de los años, el protagonista de Chanuk le hizo un fuerte reto públicamente a Roberto Palazuelos, asegurando que las cosas no se quedarán así. Parece que el actor y el empresario hotelero se verán la cara frente a frente, para poder arreglar esos asuntos que tienen. 15 de septiembre, si tienes pantalones, y vamos a darnos un par de b***os tú y yo como los hombres. Los conductores del programa de primera mano no lo podían creer. Esto pasó en televisión en vivo. Andrés García le dijo que el 15 de septiembre, si Roberto acaso tenía pantalones, se presentara en la plaza del Carmenere. Esto ocurriría a las 3 de la tarde. Ahí te espero, c***o, y deja de hablar de ti, hijo de c***o. En los últimos tiempos, Andrés García ha visto como su estado de salud se va deteriorando. Esto pudo ser derivado de la enfermedad terminal que le diagnosticaron, o de las c***is que también tiene. Y es que el mismo actor recientemente dio a conocer, que tras una fuerte caída que tuvo, su salud se ha venido abajo. Pero aún así no quiso que Roberto Palazuelos hiciera menos su vida. Andrés aseguró que Roberto Palazuelos ha mencionado, que él es un completo don nadie. Tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, c***o. Imagínate que yo no soy nadie, hijo de la g***o. Y es que los sentimientos del galán de telenovelas no se ocultaron para nada. Andrés García aseguró que Roberto le hizo fuertes advertencias a su familia, y que esto se lo comentó uno de sus hijos. Sobre esto Andrés comentó, Roberto hasta amen***o a mi familia, amen***o con que me iban a hacer m***a de hambre, y que él se encargaba de eso. Se lo dijo a uno de mis hijos, por una p***a que el im***o no interpretó bien, le interpretó mal, porque ya tiene la cabeza llena de c***a. Así de directo. En el pasado mes de mayo, Roberto Palazuelos había confirmado, que él y Andrés García sí estaban distanciados. Toda esta polémica inició cuando Andrés García mencionó, que toda su fortuna sería para Roberto Palazuelos. A partir de ese momento se vinieron un sinfín de contratiempos, pero después Roberto Palazuelos mencionó, que aunque su gran amistad no llegó a su fin, sí estaban distanciados por alguna razón, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.